I'm a whirling derfisher, I always whirl on purpose I'm so surface level, don't you look behind the curtains I'm nervous like I'm Nelly, Kelly's the evil, he's not a person What a good one consists of, I'm probably not as perfect You're probably not in my bloodline, my faith lies as far as my fault is allowed But truth I control where I lay Ay Oh my god Quiero contarles que este video se va a dividir en dos fases La primera pues es conocer la isla Y pues después van a ir viendo conforme vaya recorriendo el video Pues van a saber de que va a tratar el siguiente video siempre de este mismo viaje que hicimos Realmente es una aventura total que no quiero enrollarlos más ni aburrirlos siempre con la introducción Que la hago bastante larga Y recordarles que tengo un instagram que lo pueden ir a ver Se los dejo aquí en la parte de abajo Pueden ir a seguirme y poder ver mis fotos, mi contenido Y también los invito que si les llega a gustar este video Quédense hasta el final Dejen un comentario, un like y suscríbanse que eso me ayuda bastante Así que vamos con el viaje Ya estamos en la... donde se toman los buses Yo nada más los voy a dejar en San Luis Allá está un mapa San Luis está acá Y nosotros vamos a Tapentén Así que... Así que... Si queda un viaje bastante largo por recorrer todavía Estamos como a 7 horas de nuestro destino todavía Ya hicimos la primera parada y cambio de bus Aquí estamos en San Luis Aquí estamos en San Luis Vamos a agarrar un bus que vaya para... para Poctún dicen Y luego de Poctún uno para... para Flores Entonces vamos a hacer tiempo acá A que... a que pase el que va para Poctún Aunque tengamos que hacer otro... otro traslado de bus Pero igual la idea es llegar antes de que anochesca Aunque va a estar muy difícil Como es normal en estas fechas y por estos lugares Nos agarró la lluvia y tenemos que venirlos a... abajo de esta galera Es posible que... si vamos a llegar de noche No vamos a llegar de día No sé si se logra apreciar Pero es que está lloviendo Fuerte, fuerte Siguiente parada Otro bus más Para Flores Hay gente a toda hora Hasta las 2 de la mañana Hay gente en la calle De a huevo Calidad Ya estamos en el hotel Lo que acaban de ver es la explicación que nos daba el muchacho De como es el ambiente Aquí por la noche y por la madrugada Ya localizamos donde es el amanecer y el atardecer Para ir a verlos mañana Entonces... Ahorita vamos a salir Antes de salir Les quiero mostrar la habitación El hotel se llama Hotel Petén Entonces... Esta es una cama Esta es la otra cama Lo bonito de acá es que Esta habitación Tiene vista El lago Tenemos aquí esta cita Para ver el atardecer Esta es nuestra Plasma Para ver la televisión Y aquí está el baño Vamos a... Salir Ups... Y hasta mañana les voy a mostrar un poquito más de Lo que viene siendo la isla Porque hoy es noche De... Disfrute Hasta mañana Un día Buenos días chicos Son las... Cinco y media Nos hemos levantado más temprano Es lo normal que se suele levantar la gente aquí seguramente Porque todos se acuestan súper tarde Vamos a ir a ver el amanecer Con esperanza de que haya un amanecer bonito Entonces vamos a ir a ver que tal como es el amanecer El amanecer Hay change My perspective Just change Just liked pero en verdad, es algo así que no se siente como un ambiente muy importante, es realmente sentir como vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo anda mal! Terminado de comer, vamos a ir a arreglarnos para ir a la playa. Considero que una de las cosas más atractivas de la isla, aparte de ella, pues es el ambiente que se ve en este lugar. Aquí prácticamente la gente siempre pasa de fiesta, los negocios están abiertos hasta 10 horas de la madrugada y pues es festivo, es un lugar festivo donde te vas a ir y te la vas a pasar súper bien. Entonces creo que eso es algo a destacar y pues por eso es que es muy visitado por los turistas y más aquellos que son de ambiente y de fiesta porque eso es lo que vas a encontrar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la playa, está muy, muy bonita. Me gusta. Tiene muchas piedras. Okay, vamos a hacer unas pequeñas fotos, video, y luego nos metemos a Disfrutation. Aquí para poder utilizar Hacer uso de la playa Se pagan 5 vexales, verdad 5 vexales se pagan para hacer Por persona Les voy a mostrar ahorita a simple vista Que vean la playita Se las muestro La parte de acá tiene como Unas galeritas donde pueden Asentarse a comer Aquí Son como También mesas para comer Están los baños ahí al fondo Aquí está otro Este es el muelle que está acá Y también está Este pequeño que ya está un poquito desarmado Está un poquitín desarmado Está allá Y pues prácticamente Eso sería toda la playita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos y chicas, hemos salido de hoy en una buena ducha, vamos a irnos para la isla, hermosa playa, nos vemos en un par de años, en nuestro transporte allá Estoy grabando y yo que agarro y que le digo, va a ir Ahora si vienen los chistes, fuimos a una playa chichiná, chichiná o chachaná, algo por ahí Me divertí mucho, aprendí a nadar del 100% a un 5% Vamos a almorzar en el Capitán Tortugá No, Tortugá Les tengo un notición, va que notición, es otro nivel de noticia esta Fíjense que estábamos preguntando donde podíamos comer pescado, aunque yo no pedí pescado Pero al final preguntábamos donde vendían pescado Y nos dijeron que podíamos pedir aquí en la Tortugá Entonces... Tortugá En la Tortugá Y después me mencionó el señor que si yo hacía foto, video y le dije que no Me dijo que bonita es su cámara y le dije que gracias Luego me preguntó si habíamos ido a Tikal y le dije que no, que no conocíamos Que solo íbamos a estar aquí en la isla y íbamos a regresar a la casa Otra vez, entonces él nos ofreció que mañana saliéramos a las 8 de la mañana Pasábamos a Tikal a conocer, ahorita acaba de haber un cambio radical y este video se va a dividir en dos partes Qué emoción, o sea, ni siquiera lo planifique, ninguno de los dos lo planificamos Y qué calidad yo lo conozco Te conozco Y bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado bastante el video No olviden suscribirse al canal En el próximo video que van a ver Vamos a ir a conocer Tikal Así que estén pendientes Suscríbanse al canal, activan la campanita Dejen sus comentarios Síganme en Instagram, que también se los dejo aquí en la pantalla Y también el Instagram de Kaylicita También aquí en la pantalla para que la siga Y nos vemos en un próximo video Conociendo Tikal Adiós